Les informamos de manera muy lamentable que el padre de un candidato a regidor a la alcaldía distrital de Moche perdió la vida tras caer de la construcción ubicada en el tercer piso de esta vivienda ubicada en la cuadra 4 de la calle Julio Cetello de la urbanización Los Granados. El infortunado hombre ha sido identificado como Rolando Rodríguez Ipanaqué de 53 años de edad. Reiteramos, según información, él sería padre de un candidato a regidor a la comuna distrital de Moche por las filas de Alianza para el Progreso. La calle ha sido acordonada, también en la intersección con la calle Arcelles de la urbanización Los Granados que los peritos aún están a la espera de la fiscal de turno, así como de los peritos de criminalística para el levantamiento del cadáver. Bien, entonces una vez más reiteramos con mucho pesar que el fallecido sería nada menos que padre de un candidato a regidor a la alcaldía distrital de Moche. Hace solo unos instantes han llegado hasta el lugar del accidente los hijos del fallecido cuyo cadáver yace a pocos metros de este previo en donde además funciona una lavandería. Los testigos aseguran que tras el accidente llamaron a los bomberos y a los agentes de seguridad ciudadana para que brinden los primeros auxilios a la víctima. Sin embargo, nada podían hacer, pues esta perdió la vida de manera instantánea tras caer estrepitosamente del tercer piso de esta vivienda en donde se ejecuta una construcción. Como ustedes aún aprecian, está el armado de lo que vendría a ser el encofrado para el llenado de techo que era la labor que habría estado efectuando el infortunado hombre. Bien, entonces en imágenes el ingreso de la representante del Ministerio Público así como de los peritos de criminalística para iniciar ya el levantamiento del cadáver. Reiteramos, la víctima ha sido identificada como Rolando Rodríguez Ipanaqués, 53 años de edad, quien sería padre de un candidato a regidor a la alcaldía distrital de Moche. La policía intenta recuperar el orden ante la gran presencia de curiosos y vecinos de la zona. Al parecer la víctima no habría tenido puesto los implementos de seguridad propios de la labor de albañilería. Es por ello que cayó desde el tercer piso de este inmueble ubicado en la cuadra 4 de la calle Julio Cetello en la urbanización Los Granados. Bien, entonces también se ha cortado el tránsito vehicular por la zona para que los peritos de criminalística así como la representante del Ministerio Público, la fiscal de turno, puedan efectuar el levantamiento del cadáver. Bien, entonces el fallecido sería padre de un candidato a regidor a la alcaldía distrital de Moche por las filas de Alianza para el Progreso en la información que se maneja.